Hola, buen día, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por sintonizarme. Hoy vamos a tener un video explicativo muy cortito, como cargar rollo 35mm en la Lomography Lubitel 166 Plus. Primero que todo vamos a tener que tener el set que viene con la cámara que se llama Lubiking. Vamos a tener que tener nuestro rollo 35mm que le querramos poner, del asa que querramos, solamente que sea 35mm. Y obviamente nuestra Lubitel 166 Plus. Primero que todo vamos a ver el set y vamos a ver los accesorios que trae. Trae una máscara de enfoque, una máscara para encuadrar básicamente, que se la vamos a poner al visor. Y diversas cosas que vamos a ponerle a la cámara y les voy a mostrar bien ahora. Primero que todo vamos a cargar el rollo en esto. Esto se tira bien para abajo. Vamos a cargar nuestro rollo predilecto. Y vamos a cerrar. Y ya tenemos nuestro rollo cargado en esta especie de CIVIL 120. Y primero que todo vamos a poner la máscara 35mm. Podemos ver que dice 35mm panorama. Tiene una marca. Como un dentado. Acá pueden ver. Y la vamos a poner acá. Ahí ya tenemos cargada la máscara correcta. Vamos a traer el otro accesorio que tiene acá. Y ustedes pueden ver que nos parece muy importante. Pero esto va acá. Esto va a empujar nuestra película. Este es un poquito más difícil. Vamos a orientar esto. El lado totalmente cuadrado. Este va a ir para este lado. Este lado que tiene una puntita va a ir para este. Vamos a hacer básicamente esto. Vamos a ponerlo acá. Pasarlo de largo. Y trabarlo. Y ahí ya quedó. Vamos a poner. A continuación. Nuestra película. Simplemente vamos a tirar de acá. Ahí tiramos esto para afuera. Ahí ya cargamos. Como último paso vamos a reemplazar este carrete 120 por el carrete modificado para 35 milímetros. Y ya ahí solamente vamos a enhebrar la película. Como una cámara normal de 35 milímetros vamos a poder cerrar, apretamos y cerramos para uno de los costados. Y cada vez que avancemos nos va a ir pasando en qué fotograma está. Hay que setearla a cero al S antes de hacer esto, por lo que hay que girar con la mano esos dientitos un poco. Hay que acordarse siempre de tener cerrado esto. Y en lo posible, antes, es de hacerlo antes, bien tapado así. Y por último, vamos a ponerle la máscara para poder encuadrar correctamente. Simplemente vamos a levantar con estas dos perillas. Vamos a sacar esto. Acá vamos a tener la pantalla de enfoque. Esto tiene un sentido, tiene una flechita para arriba. Esto simplemente va a ir así. Esto es plástico simplemente. Y cuando enfoquemos, cuadremos, vamos a usar solamente la tira esta del centro. Vamos a volver a poner el visor. Sacamos de a uno por vez hasta que quede correcto. Y ahí dice, señoras y señores, tenemos lista para usar en 35 milímetros. Nos da aproximadamente unas 17 fotos en un formato panorámico. Y según como la escaneemos, va a exponer hasta las perforaciones. Espero que os haya servido. Les dejo un saludo muy grande. Y los invito a que se suscriban a mi canal si no están suscriptos. A que le den like y a que compartan.